Queremos como punto uno de este evento del día de hoy ratificar la disposición de la mayoría de Venezuela representada en el Parlamento Nacional a colocar lo necesario para el ingreso de vacunas en Venezuela. Lo primero que quiero decir el día de hoy. Dijimos que el mecanismo COVAX era la fuente más segura, sin discriminación, pronta de ingreso de vacunas a Venezuela. No voy a hacer referencia nuevamente a quien lo bloqueó, a quien lo negó, a quien mintió una y otra vez diciendo que habían comprado 10 millones de dosis en diciembre, en el primer trimestre se iban a implementar, negando por soberbia la oportunidad de vida a los venezolanos. Atención con esto, la oportunidad de vida. Todo lo que estamos aquí en este momento, tenemos por lo menos un familiar, por lo menos uno, contagiado. Todo lo que estamos en este momento aquí hemos perdido a un familiar, a un amigo, a un cercano, producto del COVID. Y no voy a ser realista porque es muy larga, pero recientemente, Armandito, colega de los que están aquí presentes, pero también familiar de La Guaira, la señora Gerrada, mamá de Pipo, doctor Guillermo, la mamá de Roberto, la suegra. Miren, esto es una tragedia sin precedentes, producto de una catástrofe humanitaria en curso que tiene a la República en su momento más vulnerable en 200 años de historia. Eso nos llama a todos, eso nos llama a la acción, a no cruzarnos de brazos. Si ya se pagó la mitad, ponemos a disposición la otra mitad. Si ya se pagó el 100%, ponemos a disposición más recursos protegidos para que ellos nos bloqueen, para que accedan más vacunas. Si es necesario la cadena de frío, pues ponemos a disposición el apoyo para garantizar la cadena de frío. Basta de soberbia que ha pretendido aniquilar a los venezolanos, a la alternativa democrática, a los partidos políticos, a los empresarios, a los gremios, a los sindicatos y hoy a los venezolanos de manera clara y directa. Basta de querer bloquear una vacuna u otra, que entre la vacuna que sea accesible y esté verificada, científica y médicamente, punto. Aquí nadie está casado con un tipo de vacuna, sino con que lleguen vacunas que sean útiles para salvar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!